El miniturismo fue realizado, se afirma, por alrededor de 55.000 personas. Esa es la última cifra que barajaban esta mañana a los funcionarios del Entur, el ente municipal de turismo. Y esas 55.000 personas comenzaron, en el caso de la ruta provincial número 2, a trasladarse rumbo a Capital Federal y Gran Buenos Aires mayoritariamente a partir de las 10 y media de la mañana. ¿Cómo fue el miniturismo? Bárbaro. Siempre Mar del Plata nos recibe muy bien, estamos muy contentos. Pasamos unos días lindos y ahora de vuelta al trabajo fuerte. ¿Regresando? Regresando. ¿Cómo le han pasado? Muy bien. ¿Hasta dónde viajan? La capital. ¿Cómo fue el fin de semana? Hermoso, muy lindo todo. ¿Regresan el próximo? Sí, tal vez sí. Todo muy lindo. ¿Hasta dónde van? A La Plata. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿A dónde vuelven? A La Plata. Bueno, ¿cómo pasaron estos tres días? Bien, re bien. ¿Lo gastaron bien? Sí, sí. ¿Se terminó la buena vida? Bueno, y ya un poquito, un poquito, rápido. Hemos descansado bastante en Mar del Plata, trabajado un poquito, pero muy lindo, muy lindo. Bueno, ¿y ahora vuelven a la lucha? Volvemos otra vez al giorno de los días de Buenos Aires. ¿Vuelven el fin de semana que viene? ¿Es otro fin de semana largo? Seguro que estamos de vuelta.